Aquí está Julio Maldonado, viene llegando también desde la Seiva, Julio. Así es, Pablo, venimos llegando. Sí. Pues mire, aquí están las medallas. Julio, quiero agradecerle a sus compañeros, a los lobos, a nombre de mi familia, de mis hermanos, de mi madre. Este es esto que me parece que es importante, me parece que es importante. Mi padre corrió, corría seguidamente, mucho tiempo. Todos los maratones, por ti, Pablo. Corría con su esposa. Creo que más de 25 años de estar corriendo, creo que más. Corría mucho con mi esposa, Carolina Castillo. Se había programado ir también a este maratón. Le agradezco, mi padre está cumpliendo 46 años de muerte. 46 días. 46 días. 46 días de muerte. Sí, 46 días de muerte. Y le agradezco este gesto. No, pues mire, aquí están las dos medallas que manda el profesor Lobo. Y Isidro. Y le mandó también el trofeo para su padre. Verdad, y que lo reciban y lo guarden como algo especial. Banco Atlántida, que siempre apoya. Dice, primer lugar, categoría máster. Máster. 50, 60. Usted los corrió también. También quedé en la 50 posición. Superé la Fuerza Armada. Quedé en el 87. Sí. Ya general, ¿va? Mi padre corrió los 21 kilómetros de la Fuerza Armada en diciembre. En diciembre los corrió. En diciembre. Y tenía 74 años. Correcto. Verdad, pero bueno, yo les agradezco mucho a nombre de mi familia, a nombre de mi esposa también, que corrió mucho con mi padre. Sigue corriendo. Mi esposa, a nombre de mis hermanos que están integrando ahora a correr. Dejó ese legado. Dejó ese legado. No, fíjese que es bueno, porque eso es salud, Pablo. Es salud. Fíjense que eso solo usted lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Mi padre decía, haciendo ejercicio, mente sana, cuerpo sano. Así es. Sí. Así es. Así que muchas gracias, Julio. No, como lo hacemos con el corazón, Pablo. Y lo hacemos con el corazón, Pablo. Y también a sus compañeros. Gracias. Los lobo a cada uno de ellos. Siempre que iba, pues lo he visto correr. He visto correr. Y sé el sacrificio, porque hay una parte del sacrificio. Y con Chile era buen amigo el que hice ahí. Así es. Era buen amigo porque yo lo conocía, dice. Y nos hicimos amigos corriendo, Julio. A veces me ponía a platicar antes de iniciar la maratón, porque era bien activo. Mi papá era muy platicador. Sí. Sí, le gustaba la plática. Sí. Pero es bueno, eso es bueno, Paulito. Pero quiero que sepas que todo esto lo hicimos en el nombre de la maratón, que la nombramos nosotros internamente, dedicada a su papá, ¿verdad? Dedicada a su papá, que dice para el atleta. Sí. Se fue. Sí. Pero nos sentimos orgullosos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paulito. Le agradezco mucho. A usted. Bueno, y mucha atención a este informe especial. Se necesita una ayuda. Una ayuda. Se necesita urgente una pinta de sangre o negativo. Repito, se necesita una pinta de sangre o negativo. Llamar a Danilo Maldonado al 99199723. Una niña se debate entre la vida y la muerte. Se necesita.